Señoras, señores, sean bienvenidos al Centro de Interpretación de la Guerra Civil Española y Casa Museo de Antiguas Costumbres, Miguel Gargay. Después de casi de tres años de obras, dificultades y una fuerte inversión, lo hemos conseguido. Crear algo para la posteridad y para la historia. Y qué mejor manera que partir de una historia y que el presente también se pueda convertir en historia. Bueno, pues en la Casa Museo podemos encontrar muchas cosas. La Casa dispone de cuatro plantas. La cuarta planta está todo dedicado a la Guerra Civil Española y además de ello tenemos carteles, tenemos propaganda de la época, luego tenemos aproximadamente unos 300 artículos todo originales. He encontrado cosas encontradas en el frente, encontradas en trincheras. Tenemos cuatro dioramas que para expertos nos están diciendo que son fabulosos. Y luego un poquito para entretenimiento del público tenemos un fotocroma donde les hacemos fotografías. Y ya bajando por las demás salas, en la tercera nos podemos encontrar desde cerámicas hasta colección de sellos, monedas, pasando por todas las plantas, ya diría colecciones de sombreros, planchas antiguas, máquinas de coser, de las primeras que fabricaron en España. Una sala que se llama Don Miguel Gargallo porque cuenta su vida desde que nació aquí en este pueblo, en Gargallo. Una sala de música y luego habitaciones tipo de 1900, 1910, como es una habitación, un salón y una cocina. Yo quería hacer algo por mi pueblo, hice el secado de los jamones, hice el supermercado y me parecía poco. ¿Qué más? Un museo. Está logrando bastante, muy caro, mucho sacrificio, todo muy viejo, ha habido que hacerlo todas vigas nuevas. Tres años de obra, veo, se ha conseguido.